En los próximos dos meses, Coalianza llamará a licitación para convertir la base de Palmerola en un aeropuerto internacional. La construcción tendrá un costo de 107 millones de dólares y será manejado por un privado sin vinculación con los inversionistas que actualmente manejan los aeropuertos nacionales. Respecto a Palmerola, sí estamos en licitación. Esperamos adjudicar en noviembre el proceso de Palmerola. Tenemos 11 empresas participando. Creemos que vamos a recibir alrededor de unas tres o cuatro ofertas y sí se va a hacer a través de un contrato de asociación. El contrato de aeropuerto que existe actualmente por los aeropuertos existentes se mantiene hasta el tiempo que está su duración. Y este contrato de Palmerola es un contrato nuevo donde va a ser un contrato de asociación público-privada para invertir, operar y mantener el aeropuerto de Palmerola. El aeropuerto de Palmerola se volvería uno de los proyectos más grandes en generación de empleo del país, aumentará y mejorará el servicio y se lograría un crecimiento tanto en número de líneas como de viajeros que permitiría crecimiento económico.